Buenas noches, respira, ya estás aquí en Durmiendo Podcast, prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Antes de relajar tu cuerpo, quiero que hagas una breve reflexión sobre tu vida y sobre cómo nada está asegurado. Vivimos en un constante cambio y nunca sabemos qué pasará el día de mañana. Lo que sí es una realidad es lo placentero que es el presente, ver un atardecer, sentir la vida fluir, descansar después de un día pesado. Tu atención, tus deseos y el amor que le pones a las cosas durante el día guían todas las acciones. Esta noche enfócate en apreciar esas cosas que tanto te gustan. Tu experiencia cambia completamente dependiendo de dónde pones tu atención. Inhala, exhala. Hay momentos de enfoque donde empezamos a preocuparnos por ciertos temas o nos confundimos. Pero ¿cómo puedes lograr encontrar tranquilidad y descanso? Haciéndolo sagrado. Si tienes dudas sobre adónde vas, haz que tu camino sea sagrado. Disfruta el viaje. Piensa en el oxígeno que va y viene por tus pulmones sin tener que controlarlo. Piensa en el milagro que es estar con vida. Aguanta un momento. Libera. Respiras y vives. Piensa en tus oídos que te permiten escuchar cada noche y apreciar también el silencio. Son un milagro. Date cuenta por un momento de que tu vida no sería la misma sin ellos. Hasta esos momentos en los que todo se ve oscuro y sin salida, cuando la angustia controla tu mente, es un milagro, pues nada florece sin lluvia. Tu proceso para sanar es sagrado. Libera tus preocupaciones en la oscuridad. Siempre y cuando las liberes, haz ese momento sagrado. Tómate un momento para ablandarte. Deja de resistirte. Deja que tus muros se caigan. Deja que tu corazón se descubra. Hazlo sagrado. Libera tu cuerpo mientras utilizas tu vista interior para escanear cada músculo y saber que cada parte de ti es sagrada. Cuando encuentres cierta tensión en alguna parte, libérala. Envía una ola de relajación desde tu cabeza hasta la punta de los dedos de los pies y de regreso. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Siente como si los músculos se derritieran y quisieran fluir hacia el suelo. No hay absolutamente nada de tensión en ellos. Escanea tu piel. Especialmente la de la cara. El cuello y las muñecas. ¿Cómo se siente? ¿Está relajada? Cada célula dejando ir cualquier rigidez. Para ayudarte a terminar esta relajación, iré nombrando cada parte del cuerpo y ve liberando la tensión en cada uno de ellos. Los ojos. Garganta. Pecho. Enfócate en el corazón. Imagina la sangre que entra y sale hacia todo el cuerpo. Ahora libera la tensión del estómago. Con la mirada interior, escanea los dedos de los pies, tobillos, rodillas, cadera. Empieza a subir hacia la columna. El coccis. Costillas. Manos. Dedos. Muñecas. Codos. Hombros. Inhala. Inhala. Exhala. Finalmente llegas al cráneo y al cerebro. Soltando absolutamente todos los pensamientos. Suelta la energía sobrante. Visualiza tus huesos recostados y sin tensión. Por fin están descansando. ¿Cómo te sientes después de este recorrido? La noche está lista para recibirte. Escanea el camino de tu noche. Será sagrado. Tranquilo. Placentero y profundo. Aprovecha esa paz invadiendo tu cuerpo. Pues ninguna tensión puede detenerla. Este momento es el mejor. Ilistaр. San Crist Europeans. Apoyen. Segura. Música. El Señor. Música. Música. CANE. Música. A characterized. Música. Música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.